Este fin de semana llega a Miami una obra de Broadway protagonizada por el actor John Leguizamo. Irene Díaz entrevista al actor en primer plano. ¿Qué tal? Bueno, aquí me encuentro ya acompañada del protagonista de esta obra, John Leguizamo. ¿Cómo estás? Un placer, gracias por tenerme. So, yo, tonight's lesson is Latin History for Morons, and that's you. Para empezar, ¿cómo surgió la idea de crear esta obra? Pues a mi hijo lo estaban maltratando los muchachos del grado séptimo y octavo, y entonces yo quise darle a él datos e información para que él pudiera pelear con información y no pelear con las manos. Él estaba sufriendo bullying, de hecho, por ser latino. Entonces, tú lo que hiciste fue como una búsqueda de información de lo que habían aportado los latinos a la historia de este país. Lo que hemos contribuido, lo que hicimos para hacer este país, y que yo no sabía. Esta obra la estrenaste hace dos años en Broadway y entonces por ahí leí que tu intención era cambiar un poco el mundo. Con la perspectiva del tiempo, ¿cómo valoras este cambio, si es que lo ha habido? Yo creo que sí, yo creo que mucho ha cambiado y que gente ahora sabe esta información y la está usando. ¿La obra que nos traes aquí tiene algunos cambios? ¿Qué cambios has realizado? Pues ahora me quito los pantalones, que antes no me los quitaba. Incluí una mujer que fue la primera transgender crossdresser en the Civil War, Loretta Velásquez, que era cubana, y peleó en la Guerra Civil de 1860 como un hombre, pero era mujer. Es decir, que hay presencia cubana dentro de esta obra. Claro, cubana, boricua, colombiana, peruana. Decías que el teatro a ti te ha salvado. ¿En qué puntos te ha salvado y cómo crees que el teatro también puede salvar a los espectadores que vengan hasta aquí a verte? Pues yo usé el teatro para mis traumas, todos mis traumas que me pasan en la vida, como esto que pasó a mi hijo y a mí, y lo vuelvo una obra de arte, y cuando uno lo vuelve una obra de arte, uno se cura. Y ojalá que la gente que vengan a ver esta obra salgan aquí sintiéndose tan orgullosos que nadie lo puede derrumbar. Tú has participado en muchísimas películas, la participación en esas películas que ha ayudado a la hora de preparar este espectáculo. Ayuda a que la gente me conozca las películas, pero la actuación de teatro es un poquito diferente, es una cosa más íntima. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por tenerme. No se pueden perder esta obra, se va a estar representando aquí en el Art Center, donde por cierto nos encontramos del 12 al 14 de julio. Esto es todo de mi parte, me despido, yo soy Irene Díaz para América Noticias.